hola qué tal amigos cómo están saludos para todos ustedes saludan toda la flota que aquí nos siguen en el canal de youtube cómo están cómo están todos ustedes a todos a todos a todos sin distinguir a nadie un gran saludote muy especial el día de hoy estoy por aquí haciendo un buen bonito detallito que vamos a entregar en un lugar por ahí que vamos a estar entregando este es para un niño en esta ocasión toca llevarle a un pequeñín un bonito detalle cómo están todos ustedes quiero mandar un gran saludote para toda mi flota que siempre nos sigue aquí en el canal de youtube un gran saludo muchas bendiciones está haciendo bastante calor aquí mucha calor está haciendo este la verdad se nos vino el calorcito aquí el estado de guerrero se nos vino el calor como están todos ustedes esperemos que estén muy bien comenten comenten aquí el vídeo y compartan este vídeo este el día de hoy estoy decorando un bonito arreglo que ahorita le vamos a dar más 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 color me estoy haciendo las las estas funcionan con bombones vean se ve muy bonito este en un bonito arreglo vean y aquí está la bolsita de celofa vean vean y ya el el mecatito no me acuerdo como se llama este 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 mecatito como se llama si ustedes saben díganme por ahí no recuerdo su nombre este se me fue como se llama el mecatito ahí quedó ahí quedó ahorita los vamos a estar acomodando ahorita los vamos a arreglar por aquí por acá puede ser aquí a ver aquí o aquí en medio queda bien es que pues va a costar meterle el cartón necesitamos pegarlo ahorita lo vamos a estar pegando por acá saludo para toda mi flota ahhh uy a ver por qué no sale ya creo se descompuso no te vayas a descomponer ahorita que más te necesito andrea por qué necesito la necesito esta pistolita para seguir decorando aquí denme unas ideas ustedes saben de algunas ideas denme unas ideas es que hay que hay que ser un poco curiosos para esto uh se le puede meter mira y mañana mañana porque ahorita si lo inflo ahorita voy a inflar un número el número 5 este es el número 5 pero ya mañana porque ahorita se va a desinflar y estos no tardan mucho inflados entonces ya este sería hasta el día de mañana uy no pegó aquí ya va a pegar esperemos que pegue vean este este arreglo que estoy haciendo va a llevar malteadas sabritas paletas de chocolate huevitos huevitos este lleva el juguete por supuesto un bonito test que es una excavadora no algo así es una excavadora muy bonito también la excavadora vean lleva gran lo que les gusta pues a los niños a los niños les gustan juguetes dulces y bueno todo eso por eso nosotros estamos aquí y pues bueno amigos saludos para todos ustedes pasen a saludarlos a desearles un bonito día una buena, una bonita noche y pues que Dios nos los bendiga a todos ustedes bendiciones bien bien